Hasta la vereda Chilimaco, uno de los extremos territoriales de Santa Rosa de Osos, que alberga alrededor de 600 habitantes de cuatro comunidades rurales, llegan las obras que hacen posible el acceso a la zona. Fueron cerca de 5 kilómetros los intervenidos y que evidencian la presencia más cercana de la alcaldía. Nos sentimos muy orgullosos, se ha hecho una inversión de 369 millones de pesos que han sido conseguidos con el Ministerio de Transporte a través de INVIAS. Para los habitantes de las cuatro veredas beneficiadas, las vías no solamente permiten su comunicación, para ello estas puertas a un mundo ágil y en desarrollo dinamizan sus actividades diarias. Estamos muy contentos porque estábamos sin acceso por vía carreteable a esta zona y gracias al señor alcalde que ha gestionado las obras con INVIAS. Son más las áreas a las que seguiremos llegando con las máquinas que representan esperanza. Es así como juntos estamos construyendo la Santa Rosa que soñamos.